La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El Prasad de Prasad de la Vida de la Vida de la Vida El Maestro, el Lecleron se aceró a la de la Vida de la Vida ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está el vídeo? Sí, no sé si lo usamos. No, 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 no. Ya, no, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Boló, no! ¡Jay Chirunji! Ahora, nunca me equivoco, nunca se deducía que me la esperaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayumatheesí! ¡You can do megastar! ¡Ayumatheesí si lo hallo, ¿sí? Me halle that. ¿Saltar mi nombre? ¿Se ha visto la gente? Mi nombre es Puerpasad. Por la razón, me llaman un amigo. Pero yo soy P.P.E.N.P.O.N. ¿Qué es su nombre? ¡C.N.Drive! ¡C.N.Drive! ¡Va cần! ¡Qué una amiga! ¿Has tu en Cristian? ¡Gracias! Mamo en nuestro nombre, no tenemos nombre. ¡Que le pido una rueda le dara! ¿Qué te dealer me pido? No se puede hacer un viaje en el aeropuerto. ¿Por qué te preocupes? ¿Has visto una vez que te preocupes? Sí, eso es. ¿Tienes preocupes? ¿Tienes preocupes? ¿Tienes preocupes? ¿Tienes preocupes? ¿Tienes preocupes? ¿Tienes preocupes para la carnaval? ¡Suscríbete al vehículo! ¡V.P. V.P. Anthony, son. Hola. Hola. ¿Me está preguntando si? ¿Principal, Raji Raji speaking? ¿Aquí te quiero ir a la escuela? ¿En la escuela ¿está la gente? ¿Bien te quiero ir a la escuela? Por cuatro habría vuelido del centro. Qué leo? ¿ mamy дело? ¿Unaierung o no? ¿La ruida? ¡La ruida! ¡unya ruida! ¡ Beauches! ¡Ah! 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 ¿Aaña, esta vez me apuesta? ¡Hm! ¡Meñad mi hija no para que eres braván! ¡Ah! ¡No me hija, no me hija! ¡No me hija! ¡La hija! ¡Abb 친구, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Madam! ¡Aaunti! ¡Aaunti! ¡Madam! ¡Aaunti! ¡Hello! ¿Haripriya speaking? ¡Haripriya! Claro que nos van con aportes. Ok, aausos que longerALLY ir a ten minutos way. Driver, Wonder who camber. Ok, Madam. Mi title Haripriya? Si... Haripriya... Pottri Pralasoc. ¡Suscríbete al canal! 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 3 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 Que me hagan la pregunta. Te pregunto a ti. ¿Qué te hacen? No me da gancho. Toma están allí. Si se te muestran allí, si te me dicen que sale algo me hace cuando te hace cuando me hace. ¿Puedo decir qué? Yo, volo. No me hagan. ¡Suscríbete! ¿Y después tiene que hablar de un VP como VP? No, you are the boss, me follow. You follow me, me follow. ¿Tabletes? ¿Qué problema? Gas problema. ¿Te gustó el día de la pilla? ¿Te gustó un plástico? ¿Te gustó el día? ¿Me gustó el día? ¿Te gustó el día? No, ¿de qué haces? ¿De qué haces? No, vamos a tener una pilla y nos dé la pilla. ¿Qué haces con el día? ¿No? ¿Cómo te gustó el día? ¿De qué haces? ¿Qué haces con este día? ¿No? Ya, esta es una caja de suerte. Mi alma es una buena. El alma es una vida, el alma es una vida. Es algo que hay. ¿Qué es eso? ¿Puedes decir que te puse este suerte? Hoy, te puse a la caja de la Calamandar. ¿Puedes ir a la caja de la caja? No. ¿Qué? Hoy, mi mamá, tiene la caja de la caja de la caja. ¿La caja de la caja? Sí. En el lugar donde se encuentro a Sridhar, esta madre se encuentro en la caja de este suitcase. La historia es muy bien. Si está en la caja, ¿cómo está? No, la verdad es que se encuentro en dos lados. ¡No! ¡No! ¿Va a ver el aviso? Mi nombre es Sitaranjandas. ¿Va a ver el aviso? ¿Vamos 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 a ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, Bevers, ¿y ahora mismo? ¿Me he escuchado? ¿Era ahora mismo? ¿Y ahora mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los niños? ¿No te preocupes? ¡No te preocupes! Si te preocupes, no te preocupes. ¡Vale! Si te preocupes, te preocupes. ¡Que te preocupes! Su casa, se preocupes en un mes para el mes de un mes de 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 mes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Sir, sir, I have a sweet drink, sir. You are so blind. I am not sure how to get out of here. Why not? Your winner is SuperHits 93.5. I am not sure how to get out of here. Do you have a doctor rather than me? Do you have a small idea company? I am not sure how to get out of here. But I am not sure how to get out of here. You are a radio station and you have a good drink in the kitchen. You have a good drink in the kitchen. You have a good drink in the kitchen. You have a good drink. Interesting. You have a gas? I am not sure how to get out of here. You have a gas. I am not sure how to get out of here. I am sorry to tell you Mr. Gas. You are lovingly. You are lovingly. V.P. and P.P. I am a boss. You have to get out of here. Please tell me that you are the boss of God. You have to get out of here. I have to get out of here. Don't tell me that gas is gone. I have to get out of here. You should tell me that here. You go to your gas. And people have to get out of here. Plan A, it is. That is not. Plan B. Exacto. Ya déjole. Mi plan de estar de A más B whole square. Follow. Plan de A más B whole square? ¿Qué es? Si, yo les voy a dar. ¡Muy idea! ¡Bueno idea! ¿Puedes ver qué te regalas? Gracias. No me llevas. Hummmm. Las culturales invierten los misos conनarse. El我們 había instalado en una blanca esponja. Le encontraron Instagram. ¿Por qué hay un longitud de que la funda se está hablando? Me Zonde no tomó un hecho. 裡面 viene de una entrevista unaкое Hopeáles prea su efendim por un producto y está listo así tanto por qué sí te llamaré su olur danke. Chocolo contracted 떨어�ezte a partido más adelante. P攻eroue ellesa. ¿Qué edición vivió las바mente tras das 10 moms? ¿Qué es esto, señor? No, no. En esta situación, el Charity Program, se puede hacer un poco de tiempo. No, no, no. El Program, no se puede hacer nada. No, no. No, no. No, no. No, no. I love you so much. 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 I love you. I love you so much. 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 I love you. I love you so much. 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 a nivel en un problema ¿2 de ellos están en la caja? Él es para mí ¿Ostedes están en 2ª? ¿Puedes ver? ¿Porque no�os Sip Nino? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? Ven Este es KvP de Kondepi. ¿Qué es la información? ¡Mental! ¡No te puedo dar la información! No voy a ir con un subcaneción. ¿Qué es una comunicación? ¿No es un buen compasor con policía? No. No. Voy a ir. Malón. ¿Qué es? En un minuto. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? ¿5 minutos? ¿Qué? 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 Ok. ¿Qué? ¿Tú te dice que te dice que te dice la otra vez? No, no te dice. Si te dice la otra vez, por eso. Es que... ¡Ah! Ok, ahora que te dice. Adiós, lo que está ocurriendo. No te dice que te dice que te dice que te dice que te dice. No te dice que 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 te dice? No, 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 no! No, 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 no. Ok, 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 ahora te lo hechos. ¿Crees que tu procura? ¿Vas a ver? ¿Qué te vayas? ¿Cuándo es el día? ¿Cos vemos en las zonas? ¿Ahora no te debes? ¿No te vayas? ¿Cos vemos en las zonas? ¿Crees que uno puede decir? No, no. Una vez que uno tiene un pulque, estos dos pasos sonidos. ¡Guau, su Light, lucha! ¡Mira la luz! 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 ¡Oh! ¡Fuga la luz! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Good morning, Hyderabad. Miru Vintunadhi 98.3 FM. Naa pereur Varaprasad. Kondai pininichi, KVP Garu Pata Gavan ađukeru. Vari koosum, E Pata. Vennelo Hai Hai Hai. Banana hai hai. Malala hai hai. Varaa lahal chindui. Hai hai. Vennelo Hai Hai. Malala hai hai. Jalakku thikku lanjja. Jalakku thikku lanjja. Jalakku Thank u。 ¿no robas un ¡Suscríbete al canal! 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 No, ¿verdad? Siempre está con el ¿Por qué? ¿Cómo estás en la casa? ¿Has en la casa? ¿Has en la casa? ¿Es una casa? No, no. ¿Cómo? Yo tengo la casa donde se vio. ¿Has en la casa? ¿Has en la casa? No, no. ¿Has en la casa? ¿Has en la casa? ¡Has en la casa! ¿Has en la casa? ¿Has en la casa? No, no. ¿Puedes estar en la casa? ¿Has en la casa? ¿Has en la casa? ¿Has en la casa? ¡Poor de los amigos! Ah ha 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 ha. Ah aha ha 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 ha. Ah aha ha 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 ha. ¡Deja a todos! ¿Vale a ser suave a las nubes? ¡Me he is up! ¿Ausar al sur? ¡Ausar a la casa! ¡Ausar a la casa! ¡Bonda, stas! ¡LVRRA! ¡No! ¡Ambulance! ¡Suscríbete al virtue! ¡Pleez! ¡No! ¡No te has nada de haber llevado a ser perfecto! ¡Sankar, eres mi Vida Vidi Classmate! ¡Bendávara! ¡Gracias! Adiós, no te cambiemos. I am going to call van a 2 a 3 a 5 a 6 a 7 a 5 Stop! Record reparar. ¡No! ¡No me dude! ¡No me dude! ¡No! ¡Incrito que usted le estáMS! ¡No me dude! ¡No me dude! ¡No! ¡No! ¡Ah! Y suspencas están en losgetes, ¡ルete! ¡Ah! Ah, 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 ah. No, 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 no. ¿no? ¿de qué te dejaste? ¿de qué te dejaste? ¡Poisona! ¿Puedo hacer esto? ¡Gracias! ¡Barrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Dónde estás buscándote? ¿Hayderabad? Sí, en Hyderabad. ¿Dónde tienes tu nombre? Hey, qué es. Oh, ¿dónde me llamas? ¿Tú eres tu nombre? Ha, ha. ¿Hasini? ¿Bond? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Si, te llamas a tu. Y te llamas a tu. ¿Qué te llamas a tu. ¿Para qué? No, pero hay un poco de diferencia. ¿No? ¿No? ¿Pedro? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Hidrobert está en el templo del Vila, pero ahí... ¿Maldita está listado? ¿Dónde está? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde está listado? ¿En qué? ¿Campai? ¿Tan O a suyo? Si, ¿Dó a suyo? ¿Con facilidad por la vida? ¿Qué es lo que te dice? Si, me gusta mucho saber que me gusta. Así que yo voy a ir a la casa. ¿Vale a la casa? ¿No te gusta? ¿No? Si, me gusta mucho. ¿Puedo tomar un copo? Ok. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que? ¿Ringa Roses? ¿Ringa Ringa 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 Roses? 9292-34465 ¿Nos ya? ¿Nos ya? ¿Nos ni? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Vale? ¿No por qué te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¡No te llamas a la casa! Dios Dio! ¿No sé lo que nos llamas? ¡Me! No, 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 no. Okay, all of them have to go down. There is no wheel in the car. If you want to stop there, the car will start there because he doesn't get out. He will run away from the car. I want to stop there? Okay, Sir. I love you, VP. I love you too rá Pee Pee Thank you Pee 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el chico? ¡Vamos! 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 Tu go Жel態! ¡Sadaanath! ¡Sí! ¡Atleast Iliana! ¿No es un hotel en una habitación? ¡Sadaan! ¡No te vas a matar a Iliana! ¡No te vas a matar a mi hijo! ¿No? No te vas a matar a mi hijo ¿No te vas a matar a mi hijo? ¿No te vas a matar a mi hijo? ¡Aaah! ¡Yah! ¡Kindabuchu chala tellega aun, sir! ¿Excuse me? ¿Yavru teeere? ¡Onda me! ¡Aha! ¡Ah! ¡Ya! ¿Yah! ¿Castrik vena? ¿Castrik vena? ¡Tank! ¿Bathroom eque? ¿Okka maratam chan tuvalu? ¿Ii chokka daga chukodanko kokke un tuke en unqa bao nde? Sir ¡Idi room kaadanddi! ¡Lift! ¿Qué? ¿Qué es mi tencel? No se ha caído. Elan TV mecoso. 3 habitantes. ¿Vamos a ir a la casa? 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 O sea, Pee Pee. ��o Charlotte te haedere. Elan. T porque no más leaptes. Elan. Pero aquí es el месте. C attee o las 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 las... Es difícil. ¿No es como un día? ¿En una cama? ¿Cómo tenemos el día? ¿En una cama? ¿Todos hables un día ganado en el día? ¿Tienes algún día? Pero qui se ha desgraciado. ¿Hay algo así? ¿¿Son los comprécientes hotel? ¿En qué sector de acuaciones? Los comprécientes estos dos los comprécientes. ¿Te se envíen? Gracias. No, 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 no. Hey, 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 hey. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Para en la puerta? Mejor estoy en la puerta. ¿No? ¿Está bien? ¿Estás en la puerta? No. ¿Tipes de? ¡Chadavata! ¿En qué paramos? Haripriya Group of Companies ¿Cómo te informes? ¿En qué te dice? En Tamil, ¡Chadavata! ¡Raita! ¡Texas de translation! ¿Tipes de? ¡Texas de! ¡Texas de! Haripriya Group of Companies ¡Ey día! ¡Kudekanaal Savira! ¡Pedda Function! ¡ BACK ¡¡ ¡¡ورo! ¡Oh ¡Now ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo, no me gustó el video. No es un cinema, no es un lóo. Oh, sorry. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú me gustó el video? ¡No te gustó el video! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Hungu! 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 ¿Y vamos a hablar de mi madre? ¡Hungu! ¿Cómo vamos a hablar? ¡Ah! ¡Hungu! ¡Garujo! ¡Apamos! ¡Me has dado que me guste! ¡Me has dado que me guste! ¡Nos tengo un nombre! ¡Dios que quieren un amigo, pero no me gusta! ¡Hungu! 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 C-Ramón, ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¿Se te puede hablar con mucho? ¡Para esta! ¡Para esta! ¿Todo lo que está haciendo esta? ¡No! 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 ¿Qué tal? Mi nombre es Megadhira. ¿Y está en el cine? ¡Gracias! ¿Para decirlo? ¿Por qué me llena a las chico? ¿Por qué me llena a las chico? ¿Por qué me llena a las chico? ¿En el cine? No, si te da la la música. ¿Qué te escuchar aquí? ¿Qué te escuchar con mi amigo? ¿Qué te escuchar con mi amigo? ¿Cómo te escuchar con mi amigo? ¿Asal? No, no me gusta hacer nada. ¡Hola! ¡Adonk! ¡Hay en una barra! Mi nombre es VP. No se ha ido bien a todos loshros. ¡ ravaprasad! ¡Gracias! ¡Aauna! ¡Aaúl, parecidas! ¡Es una gran comunidad! ¡No puede haber que ir a la familia o a las ores! ¡Aprando nos chicos! ¡Super! Gracias. podemos hablar de su hermanos. Este es una gran gracia. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué haces en el programa? ¿ boldo que 2 piegas, Les dos pegs y dos pies con sus cuartos. ¡Un resto! ¡Inoque la hodera! ¡Vamos atender para que se vaya a leves! ¿Whereas las dos tiras del número novio? ¡No! ¡No! ¡Prasad! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿No te lo puedo? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, sí, mi amigo! ¿Cómo te dejamos mi amigo? Sí, sí. Si, no te voy a ir a mi amigo. ¿Hari Priya? ¿Ok? ¡Devada! ¡Me está aquí! ¡Ok, no te voy! ¡Ok, no te voy! ¡Ok, no te voy a ir! ¿Hari Priya te lo hao? ¿Hari Priya? ¿Hari Priya? ¡No te voy a ir en el hotel? ¡No te voy a ir! ¡No te voy a ir! ¡No te voy a ir! ¡Celebrate! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡In discussing all sorts! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡I am going to pay give her a donation! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Adiós! ¡Adiós! No, no. ¡Vamos! ¿Estoy estudiando una granja de bambar? ¡Como tenéis. ¡Parece que todas las 10 horas! ¡Vamos a pedirle a que la de las hermanas! ¡Eres mi amor! ¡Estamos listos de la hora de la hora! ¡Como estemos a la hora de ir a la hora de estirar. ¿Puedo ir a la trouxera? ¡Otra Bruja de la Cazacha! ¡Dale, yo te estoy en contra! ¡Lakshmi Devah! ¿Por qué juegas aquí? ¡No puedes ir a la puerta! ¡No vas a ir a la puerta! Pero no tienes que estar en contra! Pero no tienes que hacer un programa. Los revistas estaban en la televisión. Son unas unimpecémente a las más personas que nos enseñan. ¡No me jure! 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 ¡Absoluto! ¿Está bien la idea? ¡No se estóis bien! ¿Todo es el pechón? ¿Eso es el pechón? ¿Eso es el pechón que está haciendo las piezas de mi carne? Chichi, me gusta. ¿No te pierdas así? ¿No te pierdas? ¿Me decía? ¿Para lo que dice? ¿No te pierdas así? ¿No te pierdas? Yo soy Chuyo ¡Ahن?! Where frustrating Si te gusta trajan ¿Ya estás paul going? ¿Ya spé jednakras a por favor? Juntos de ir a la luz, me gustan! ¿Qué es mi perla para a la luz? Se te aves a ver con la luz, me gustan tres. Creemos en la luz, no me gustan. ¡Pues me gustan tres! En la luz como un no por un hit consent. Si te gustan tres, me gustan tres. Si, te gustan tres. Me gustan tres, te gustan tres. Yo, mi follow en la luz. ¡Vamos! N Front's man, atrás. En la luz, no. En la luz, atrás. ¡Porque no te abra, no te abra! ¡Porque no te abra! ¡Premulo, no te abra! ¡Agisse! ¿Quieres estar en barrio? ¿Bien? ¡No te abres en barrio de Haripri aso que tienes ese desgranado! ¿Pero no petro? ¡Porque no te hagas bur Christine aso. ¡No te hagas como nadie que hagas en el barrio! ¿ commentas tu hijo e peron y aso? ¿No? ¿No? ¿Puedo ayudarte con mi amigo? ¿Puedo dar mi foto? ¿Puedo dar mi foto? Si, te daré un foto ¿Qué es nuestro dress? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale! ¡Vale a chocail! ¡Vale! ¡ worry! ¡Pasara, choco! ¡Vale! ¡ерж definition heelye a chico! ¡Vale! ¡Wow! ¡Estoy mal, Sidhu! ¡Estoy m사나무! Tenemos jazza. ¡Estoy amabana! ¡Estoy bien, chis 잘 Stanley Pantrate! ¡Estoy elegible! ¡Estoy tan bien! ¡Estoy convencidos! ¿Es porque existen muchos ancestros de ese tipo de chispa? ¡Estoy mal a dóndeoh? ¡Estoy bien! ¿Estas escrílas? ¿Dónde están? Pero no, no. Está aquí. ¡Para de laordene! ¡Nos vemos! ¡Para de la brega, ¡Adiós! ¡Otro estaría en el mar. ¡Otro estaría en mi modo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 en esta parte de mi familia de mi familia de mi familia de televisión, ¿por qué me hagas? No, si me hagas que me agarre a mi familia de..." Bien, sí, no, me hagas, no, 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 no... No, 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 no... ¿capa que te 감be a ti? No, si, тебя están amenazas pero no te morderas de ti. ¿Bueno te ves a qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas a la hora? A mi foto, me voy a hacer un mazzo. ¿Cómo te llamas? ¡Hari Prieto, ¿pátijos? ¡Sanghati! ¡Camin, sir! ¡Micoza! ¡Camin! Micoza es una frasca juice. ¿Veja a frasca? ¡Frasca juice! ¿Qué haces, señor? Me haces, señor. ¿Qué haces con la mico? ¿Puedo hacer? ¿Tipis? ¡Papá! 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 ¡Soy, aquí hay frescos! ¡Papá! 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 ¿Qué es eso, señor? Viti, ¿por qué te dará un full de energía de lo que yo hago? Sir, yo digo, no me da nada, no me da nada, no me da nada. Sir, no me da nada, me da nada. ¿Qué es eso? ¿Te lo que te dice? Esta. El agua es el secreto de mi energía. Genial... Soh! ¿VIPI? ¿Es un столько de los Hindus que visiten, no se puede comer? ¿Es un hombre en serio? ¿Eso es... ¿Eso es lo que está en este lado? ¿De acuerdo? ¿VIPI? ¿Y qué ha sido una sola venta? Si, que no se puede hacer nada más de tres días y más de tres días, el ejemplo de la juuza después de que no se te lo dices. Como si se te puede hacer un poco de agua, si tú le dices de agua, si te voy a llevar a la agua, si te doz 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 a la agua, si me haces mucho la agua. Si te da la agua, ¿Cómo te dice? ¿Colemos eso? Si me dice, ¿no? ¿Puedo déjalo? ¡¿No! ¿No? ¿Cómo que hacía el nombre? ¡Just esperar! ¡Adiós! 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 ¡Estoy listo 5 minutos! ¡Estoy listo en el mes! ¡Estoy listo 30 minutos por la próxima! Ten en gelelectroso ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Stapó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gibir! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! Prasad! Prasad! ¿Vale a la parte? Ah, me llaman. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? Hay que prepararse. No hay agua. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? Me voy a hacer una pared. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? No, no, no. ¡Puedo hacer algo así! ¡Puedo hacer algo así! ¡Gracias! ¡Puedo hacer algo así! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gurzu! ¿Qué tal? Un día a día, te robaste en Hyderabad en Cala Mandar. Oh my god, tu nombre es Patti Prasad. Mi nombre es mi nombre. Hey, ¿qué te llamas? En Cala Mandar, tu me quedas en la caja. ¿Esta caja en la caja? No, en la caja en la hotel. ¿Tienes la caja en la caja en la caja? ¿En la caja en la caja? No, no. No. En la caja sea de 1 minutos. ¿En la caja? ¿Te vas a meter? ¿Prasad? Muy tarde. ¿Qué hago? Pues la prensa. ¿Es significa... ¿En la caja? ¡Has tlerin a la caja! No. No, no. No, no, hay ese. Me voy a poner de cuidado. No, le voy a poner. ¡Prasad! ¡Prasad! No, estoy muy bien! Aquí tienes otro!" ¡Presad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Telejame! ¡¿The suitcases arenas? ¡We are the next one! Ya, ya está, ya está. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! No me lo haría de esto. Pero, antes de ir a entrar, me encantaría. No, porque, no, no, no. Me he quedó. ¡Ah, no! ¡Oh, no te apete de esto! ¡Oh, no! No te apete de sincero. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gid 24 hours! Ms Bj rấtla! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Itsin suscríbete al canal! Me gustaría decirlo, yo le dijeron, no soy Kama. Yo le dijeron a mis productor de cada uno de estos Kama. Yo le dijeron a su productor de Arsharega, Chephi, Tolao K.G. ¡Kama de Pinchan Bass! ¡Productio! ¡Kama de Pinchan! Yo, ¿cómo se dice aquí? ¡Dio, ¿verdad mi amigo? Tú eres el hombre que te dice? ¡No! ¡No! ¿Cómo te vas? ¡Ey! ¿Qué tal? ¡¿Fighted! A ver, tu sea, pero no te vas a ir a la vida. ¡Sus un poco relajante! ¿Qué tal? ¡Ey, ¿FM? ¡Fighted! 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 Caya n angles. Votapar Shaike Varahala Lalee Raaji Vanetruney kirathananai lalee Votapar Shaike Varahala Lalee Sieg Pax. How many were you expressing these things? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Dale! ¡Siar, me lo enviaron a la de los dos! ¡Muy bien, me llaman. ¡Muy bien, me llaman, me llaman a tule, ¡Muy bien, me llaman a tule, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sos, me llaman! ¿Dale, bravo que salió el té? ¡Sar! ¿Dale, bravo que salió el cuello? ¿No puedes usar la botana? ¡J больno! ¡¿ians bárbata y me gustan qué? ¡Suuuuuuuauuuuuu ¡ ni la te el sujezsí! ¡¿no te el sujezsí?! ¿¡No te el sujezsí?! ¡¿no te el sujezsí?! ¡¿y esto te el sujezsí?! ¡No te el sujezsí! ¡ERJUETE! ¡No te el sujezsí! ¡Muario, maestro! ¡No me el sujezsí! ¡Fuja sujez ti el sujez! ¡Nezmé! É todo igual. Estas no condenas. ¿Estas en marcha? ¿Estas en marcha? No, está el corteo en un año y el botonero no se ha. ¿Estas en marcha? Seguiro o un problema. A, me gusta. B, me gusta. ¡Pero! Si por qué una dejes de trabajo en todos los billeños de los potadores. Entonces, hay billes rentables. Yo también llevo sus billes rentables. Sir, no te obliges a decir tampoco. Ahora sí, traer cuatro dejes en la tera que esté llave con la tera decarga. ¡No las tu brechas! ¿Qué es una tera tera? ¡No me tuve la tera? ¡Hasta luego ir con dos coches! ¡Te fabul克í! ¡Suscríbete a en cara como una de la tera. ¡No me preocupa! ¡Aquina eso! ¿Qué haces? Si te manda, te manda a la chaleja. Si te manda a la bambar, te manda más riesgo. Si te manda a la bambar, ¿te manda? ¿Me pones aquí? ¡Préciar y las facas! Como decidí! No te mando. No te mando. No te mando. No, no. No me ha hiciste. Me hiciste. Porque hoy en día, estoy ocupando mi vida en día. Hoy nos despedimos con el hombre de maravilloso. Ella ha escuchado a ver si me está. Ella ha escuchado a ver si me está escuchado. ¡Eso, padre! Rutherford, no me ha echado a ver si me está. ¡Ay! 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 ¿No me ha!' ¿No me hagas mucho como mi besta amigo? ¿Eso que no me hagas nunca. Guarante Te dije que pudiste Si viste nuestro구�ıt Sabes yo si te me guste Así que ya está. ¡Hands up! ¿Hasido, ¿eh? Genilia Dishhoza de Goa. CBI. Fue a la chennai, de la Ciencia. ¿No se ha llamado a Dil Rajaghar? ¿Dil Rajaghar recomendación? ¿Has dicho a Dil Rajaghar? ¿Poni? ¿No te llamaste a MS Rajaghar? ¿Puedo hacer un teléfono? ¡Puedo hacer un teléfono! ¿Cómo se hace un teléfono? Geniliya tiene un teléfono y un teléfono y un teléfono de un teléfono de un teléfono. ¡No! ¿Qué pasa con sus boletas como un teléfono? Geniliya, ¿qué pasa con el teléfono? ¿Hay que ir a la conversación? Baja.. ¿Baja...? ¡Prasad! ¿Prasad? 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 Me, Prasad. Me, Baja y mi fiancé. Baja, por favor, no puedes hacer el carro en la casa. ¿Qué pasa? Un segundo, Sir. Ok, ok, ok. ¿Cómo estás? ¡Has estado sin el barrio! ¿Ok? ¿Vale? ¿Qué pasa si te explicas? ¿Vale? 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 No, 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 no. No, 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 no. Si te acaso haripari lo que hagas. Si te acaso haripari, no, no. Haripari, no. Haripari, no me hagas en mi hijo. ¿Prasad? 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 Ok, si me interesa a ti el señor, ¿Prasad? 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 ¡Ariplia! ¡Aca! oh 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 y ah Y a getting bored A me also Ajitay Miko Game Nerfistahna Alagya Nerfin Chakka Chitti Potti Pillala Thoti Hari Priya Mma Chakkanibomma Sniham ante ishtamamma kuttha friends, durikyaramma dee Hari pree Friends 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 ¿Qué te dice, si te dice, no te dice? No te dice No te dice Ok No te dice No te dice ¿Te dice, si te dice? Hari pree Hari pree ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no 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 ¿Sharagani? A baby is a man no 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 ¿Dónde está el�ro en mi desdraivro es? ¡No! ¿Eso traído al clandero? ¡Eso! ¿¡P Ribyndocho! ¿Eso tiene que ver en el acceso a la Frensipe? ¡Frensipe! No te preocupes. Si te escuchas con una foto, no te lo dices. Si, si no te lo dices en Gujaran, en un foto de un muafán.